La más de cumpleañera del día de hoy que es Miranda A ver chicos, abran campo, chicas, mis amores, van a sus sillas Damas y caballeros, niños y niñas, fuente los aplausos para la cumpleañera Miranda Porque la Miranda pasa bailando su canción de esta manera Haciendo palmas ¡Cante, salte Miranda! ¡Palmas, palmas, palmas! Su turno de doña Lourdes, ¿no? Doña Lourdes, fuerte los aplausos para la mamá Lourdes, damas y caballeros Niños y niñas, porque la mamá pasa bailando su canción de esta manera ¡Aplausos al botón asesino! ¡Que parte! ¡La vueltita, la vueltita, doña Lourdes, la vueltita, la vueltita! ¡Venga bailando, rollo, venga conmigo! ¡Eso! ¡Alto la música! ¿Dónde está Don Edwin? ¡Eso, Don Edwin! Fuente los aplausos para el papá Señor director, lo más especial que tenga su papá ¡Lo más especial! El papá es mi pata, mi causa, mi problema ¡Como hace la pluta de ciflarse! ¿Qué tenemos para el papá? ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Y no quiere apostar! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Que pase el desgraciado! ¡Alto, alto, alto! ¡No, no, no! ¡Que desgraciado, ni que desgraciado! Sinceramente hubiese visto primera vez un desgraciado orgulloso porque ya quería saludar, ¿no? Esa no es su canción, esta es tu canción Una, dos y tres ¡Viejo sin vergüenza, bucabila, mujer y ego malayo! ¡Bailamos, Don Eri! ¡Que pase el desgraciado! ¡En vos te lo chupachichi, que quede! ¡Que pase el desgraciado! ¡Ahora, estamos que chupachucho, Don Eri! Media vuelta, por favor Doña Lourdes le va a llamar a usted haciéndole la ganita así Usted se lo baila Una, dos y tres ¡Eso, palma, señor! ¡Papi chulo! ¡Papi, papi, papi, ven a mí, ven a mí! ¡Papi, papi, papi, chulo! ¡Papi, papi, papi, ven a mí, ven a mí! ¡Papi, papi, 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 chulo! ¡Alto! ¿Dónde está una tía de la cumpleñera? Donde allá, rapidito, póngase la pista, señora ¿Quién le va a grabar a la tía? Fuerte los... ¿Cómo se llama la tía? Lindaura ¿Lindaura? Fuerte los aplausos para la tía Lindaura Porque la tía pasa bailando su canción así La tía Coca La tía Coca Te da por la cabeza y te la explota ¡Alto! ¡Un tío alto! ¡Un tío! ¿Cómo se llama? ¡Un tío de la cumpleñera! Daniel, ¿Dónde está él? Daniela ¡Uy! La van a ver Esta canción con manillo al dedo para el tío Una, dos, tres, siete Tu música, siete Tu ritmo, tío Porque él pasa Bailando su canción así ¡Alto, sí señor! ¿Cómo se llama la abuelita? Abuelito Ahí está el abuelo Van a ver El abuelo es la muerte ¿Qué tenemos para el abuelo? Una, dos, siete Y sin paso Bailando su canción así ¡Baila! Se le para Sí, se le para No Se le para el corazón al viejito Se le para Se le para Se le para Que le dé mucha salud Y muchas bendiciones Y que se porte bien ¡Aplausos también! Abuelo Vamos a pedir un deseo ¿Dónde está la tía? La tía lindaura ¿Tía, vas a pedir un deseo? Sí Muy bien Venga, toma el micrófono Bueno, Mirandita Y te deseo Muchos de gustos en la vida Que seas una niña muy buena Te quiero mucho, Mirandita ¡Aplausos! ¡Prendemos la velí! Para ir a la escolí Abuelito, ¿vas a pedir un deseo? Sí, payaso Ya toma el micrófono Voy a pedir los deseos Para mis nietos Para que se bendiga Dios Padre Para todos Los niños que han venido A felicitar En sus días de cumpleaños ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Prendemos la velí! ¡Tá! Para ir a la escolí ¡Tá! Y que no era mi profesorí ¡Prendemos la velí! ¡Tá! Tocando trompetita ¡Tá! A las tres de la mañana ¡Tá! En la oreja de la abuelí ¡Tá! ¿Dónde está la velita? Ahora sí, a la cuota de tres Va a soplar mi amiga Miranda ¡A las tres! ¡Miranda, a las tres! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Tres aplausos! Porque Miranda Sopla su velita Sopla mi amor ¡Sí señor! Arriba las dos manos Todas las personas mayores Arriba las dos manos Persona mayor Que no levanta la mano No confía en su desodorante Arriba las manos Eso Vamos a volver a prender La velita Don Edwin Porque a la cuota de tres Le cantamos la canción Más especial Del día de hoy A Miranda Arriba las manos ¡A la una! A las dos Y a las tres Alabaré 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 Feliz cumpleaños Señor director ¡Arriba las manos! Arriba, arriba, arriba Y le cantamos fuerte Cumpleaños 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 Feliz Que deseamos Y lo más importante Que Dios Te bendiga Mi gata Cumpleaños Adelante Adelante Yo soy feliz ¡Muente los aplausos! Y haciendo palmas Palmas, 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 palmas Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Feliz ¡Muente, palmas! Cumpleaños Feliz Mucha felicidad Haciendo palmas Mucha felicidad Que Dios Te bendiga Mucha felicidad Alta la música Ahora sí, mi amor Mirad, me soplo una vez más La venita Una Dos Y tres Aplausos Ahora, ¿qué queremos chicos? ¡Ah! ¡Uh! Me ha quemado ¿Qué queremos niños? Queremos que muerda la torta Queremos que muerda la torta Queremos que muerda la torta Pero que no se la coma toda Vas a morder Miranda A la una A las dos Y a las tres ¿Dónde está doña Lourdes? ¿Por qué se ha escapado doña Lourdes? ¡Muerde Miranda! Morde hija Dos, tres Cuatro Eso Que muerda el papá Que muerda el papá Que muerda el papá No te limpies ¡Doña Lourdes! Una Van a ver Don Eurin Es bastante mayorcito Contamos esas tres Y te clavas Una, dos, tres ¡Pum! Que no te limpies Que muerda la mamá Que muerda doña Lourdes Doña Lourdes Tú entras por aquí Y sales por el otro lado ¿Ya? Una Dos Y tres ¡Pum! Un besito así de calentos ¡Besos! ¡Besos! No, no, no El beso es a la cumpleañera ¿Qué están haciendo hoy? ¿Qué onda? Cumpleaños matrimonios Estaría Chicos, las personas mayores Ya pueden tomar asiento Señores, tomen asiento Y aunque es lo único Que van a tomar Chicos, sí Que se les van a dar Parcel con chocolate Y luego estamos con mucho Pero mucho, pero mucho más Y me preguntó ¿Qué?